Todo Lima y la carretera central Respiden Al fenómeno de la cumbia amazónica Rumbo a los Estados Unidos Sábado 23 23 de agosto En el complejo Santa Rosa A los bancos de Santa Anita José Luis Arroyo El Lobo Y la sociedad privada de Tingo María Les saluda la voz original El Lobo Estaremos con todos ustedes Entrada general de 5 a 8 10 soles